Música Esto es la famosa morcilla, miren, miren que delicia Hola mis amigos yuticos Hoy vamos por fin con el reto de 24 horas comiendo Negro, 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 negro Bueno pues, esto es un reto y ustedes que me están mirando dirán Pero esa que le pasa, pero esto para que sirve, pero esto es una tontería Esto es una boba, no, esto es una manera de divertirnos Esta manera es de tener salud mental Esto no causa daño a nadie, hacer un reto Sino que mantenemos activa nuestra imaginación Mira que para hacer este reto yo escribí en Instagram Para que me dieran ideas porque no se me ocurría Cosas así, interesantes Y la lluvia, la lluvia, la lluvia de ideas fue maravillosa Las niñas, las señoritas, las milenium, los señores, las señoras Miren, fue una cantidad de ideas que yo quedé alarmada Cuántas cosas podía hacer Y en el supermercado con Pechiche, mi esposo Que me acahuetea, que se divierte también con este reto Voy a comentarles lo que compré No compré muchas cosas Aunque todo esto, procuré buscar lo más saludable posible Bien, este ponqué de vino gala de ramo Que es negro, delicioso Me encanta, lo oí, dije, me lo llevo, me lo llevo Pues también habían galletas Oreo Pero que son negritas Pero este me encantó Miren, 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 miren Negrito, un ponqué negro No es de chocolate, es como de café Bueno, sí, pero rico Para el desayuno Cafecito, pues tenía aquí café Juan Valdés Que es un café Súper rico Miren, me compré esta Que sí la compramos seguido Que es una mermelada de mora salvaje Sin azúcar Esto es una salsa inglesa Una salsa negra Que es la salsa de socha Un pinito, por supuesto Las deliciosas Aceitín Aceitunas negras de huesada Que aquí siempre se compran Miren esto que me recordó Un amigo de las Me dijo, uvas pasas Me compré este yogur Dice que con Que con qué Galleta triturada Y miren esto Uy, adivinen, adivinen Es una proteína A ver, negra Miren, las famosas Y famosas Y famosas Y famosas Morcillas Yo no soy de comer morcillas Aunque pues no me disgustan Pero lo más chistoso Es que cuando fui al supermercado Y las vi Dije, mañana las compro Y cuando pasé en la tarde Porque ni siquiera fue al otro día No había ninguna Se las habían llevado todas Habían unas pequeñitas de cócteles Yo estoy alarmada Como la gente consume morcilla Esto es un producto Yo no sé si en otros países Se encuentra Mírenla Son control de calidad Son garantizadas Estos están en las tripas Del cerdo Creo que es Miren, rellenas de Arroz Y como de sangre Pero a mucha gente Le digo, yo las voy a comer Hoy no sé cómo Y un secreto No les voy a contar Otra cosita Que compré Que es para el almuerzo Vamos a ver Yo qué comería Al almuerzo Bueno, es sorpresa Sorpresa Escriban ahí ustedes Los menús Que ustedes harían Con productos negros A ver usted que tiene 50 60 70 80 20 30 40 Todos O sea, Dios mío No sé, esto es maravilloso ¿Qué comerías usted En un día negro, 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 negro Si te lo Estoy emocionada Miren mis labios Con negrito Miren, blusita negra Pantalón negro Bueno, vamos Vamos a mirar Vamos a desayunar Me voy a preparar Un cafecito negro Voy a colocarlo sobre Esta bandejita blanca Para que todo Usted mi cafecito es Uy, Juan Valdés Una y media ¿Puedo negro? No puedo negro En esta copita transparente Para que ustedes puedan ver ¿Qué? Sí, están La siguiente El reto Bueno Le quiero agregar Una gota De vainilla Oscura Vainilla negra ¡Tú! Miren Eso es nada Como dos gotas de vainilla Vamos a echarle Las gotas Mágicas Tiling, tiling, tiling Una Mi ponquecito Uy, este ponque Lo amo Lo amo Lo amo Y voy a destapar Mi deliciosa Mermelada De mora Solvaje Negra Mora negra Voy a comerme Ahí está Está oscura No más Este pellizquín Se lo voy a poner Aquí en un pedacito De mí Poquita, poquita, poquita Poquita Es para darle gusto A ustedes Delicioso El que está Siguiéndome aquí En mis redes sociales Esto es vida Esto es Desestresarnos Miren mis uñas Negras Y pechicha Mi esposo Me acabo Tean todos Este café Delicioso No, este desayuno Delicioso Yo me lo como así Con la mano A mí me gusta Cogerlo aquí Con la mano Con mermela Café Y mi ponquecito Negro Suficiente No creo que sea capaz Con todo Pechicha Bueno, ahora vamos A preparar El almuerzo Negro Entonces La sorpresa es Que tengo Estos fríjoles Negros Pero es que miren Son negros 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 Se llaman Fríjoles Caraotas Entonces vamos A preparar Caraotas Dice acá Que como son duros Hay que dejarlos Desde la noche Anterior Anoche Los dejé En una ollita Con agua A fuego medio Mire verdad Que quedan Negritos Ahora voy a hacer Acá un guiso Un ahogado En esta cacerolita Vamos a hacer Un guisito Mantequilla No margarina Mantequilla Un poquitito Esta cebollita Y este tomatito Para hacer un guiso Que le vamos a agregar Para que no nos quede Insípido Agregarlo A los frijolitos Y un secretico Este es el Ojo O guiso Y para que quede Prolijo Que no quede así Todos esos pedazos Le vamos a agregar El guisito Que lo licuamos Para que quede Todo prolijo Eso ahorita Se vuelve Todo negrito Súper rico Ahora Ahora está Re secado Miren Vamos a agregar Aceitito A mi olla A mi cocinerita Vamos a agregarle El arroz Que ya lo tengo Previamente Lavadito Vamos a hacer Poquito arroz Negro Es un arroz Que voy a hacer En Coca-Cola Le vamos a agregar Un poquito De salsa negra Lleva un poquito De uvas pasas También negras Lleva un poquito De sal Queda deliciosa Ay A mi pechicha Le va a gustar Este arroz Yo le eché De esta salsita Vamos a ver Cómo nos queda Por supuesto Que ya le agregué Coca-Cola Vamos a ver El milagro Bueno Yo no sé Si me quedará negro Voy a poner Estas uvitas O estas poquitas Así Ustedes Que dicen Este reto Ay Crucemos Los dedos Para que me quede Todo negrito Y riquísimo Bueno Hice poquito Arrocito Somos tres Bueno Yo le voy a agregar Más salsita No pasa nada Porque Si Este es de soya Este es de soya Me voy a tomar Un poquito De Coca-Cola Porque hace Mucho 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 No tomo Coca-Cola Yo dejé la Coca-Cola Hace mucho rato Uuu Un, dos, tres Vamos ahora Con las Morcillas Las morcillas De cenú Voy a abrirlas Las voy a mostrar Las voy a hacer Como así Asaditas No sé cómo Voy a preparar Tres Porque somos Tres Al fuego A que se empiecen a dorar A fuego lentito Las voy a voltear Porque esto está emocionante El reto Escríbame Si conoce Las morcillas Si ha comido Morcillas Y si no ha comido Pues si es nuevo Para ti Escríbame Nuevo Para mí Nuevo Para mí O si En mi país Se comen O como son Las morcillas De su país Porque Esto es una red Sociales En donde vamos Aprendiendo Muchas cosas Para la tropa Se me hizo Esta carnita Para complementar Ahora si Vamos a Emplatar Bueno amiguitos Llegó la hora De servir El arrocito Mira como quedó Lindo Pues negro Negro Pero si Es negro Pero si es negro Los frijolitos Las morcillas Las aceitunas Bueno vamos a ver Cómo les queda El platillo Carabotas En un plato En forma de pescadito Diga si Esto no es lindo Miren como ha quedado Esto divino Les coloqué Una carnita Cacafrita Miren mis uñitas Están bellas Aceitunas negras Están deshuesaditas La aceituna Quedó como El ojito Del pescado En esos platos Miren eso Tan bonito Que quedó Bueno aquí está Pechiche Que va a participar En el reto Hoy el almuerzo Para todos Es así negro En estas bandejas Divinas Aceituna Morcilla Carne Frijolitos Arrocito Para todos Es negrito Entonces aceituna Morcilla Carnecita Frijolitos negros Arrocito Pechiche Cuéntame Mmm Todo de negro Participando En el reto Que tal Jorjito Como le parece Es el almuerzo Delicioso Miren ese Chico tan simpático Aquí que va a participar Del reto Salud Pechiche Todos comiendo Negro Es que está delicioso Es tan fácil El reto Está genial ¿A quién se le cayó la aceituna? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Se le cayó Aceituna Frijolitos negros Mmm Ay, aguacate había pechiche Aguacate no es negro No puedes comer nada Que no está negro Sí Solo ¿Está bueno? Mmm 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 Ah, ah, ah Jejejeje Tiene con bebe 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 Angele Bebe Mmm y esta comida esta delicioso que opinas Jorcito? delicioso, vino de verano esto es la famosa morcilla, miren que delicia con vino con frijolitos, con carabotas yo no había comido casi carabotas bueno yuticos opinen como les parece esta comida deliciosa, saludable un reto para todas las edades manita arriba, comparten el video teníamos dos personajes divinos acá participando del reto que también son muy famosos de Cúcuta y de San Gil todo delicioso porque pechiche terminó con todo ay con el vino también pechiche todo rico el reto pechiche gracias porque me ayudaste mucho veinticuatro horas comiendo negro entonces la cena, he comprado este bonjour miren esto es negrito efectivamente son unas hojuelas negritas vamos a ver el bonjurcito ah 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 y dice que con galletas bueno vamos echar vamos echarle esta bueno ya quedo negro ahora si yo lo compre porque decía que era negrito negro, coca cola me estoy terminando un poquitico y este ponquecito mirándome lo que bueno, de los retos este creí que era el más difícil, pero realmente no, me pareció delicioso usted señora, señor niña, joven, se está conquistando a su pareja, a su novio a su amigo, haz un reto haz una comida así de esta que es súper linda eso es una manera de desestresarnos de divertirnos, he cumplido el reto, hoy llegué del trabajo me faltaba la cena y pues como tenía ponquecito ya en negro bueno, entonces 24 horas comiendo negro, estén pendientes porque viene ahora una serie de videos geniales